Raiz, dime, ¿cómo lo hacemos? Yo flanco derecho, tu flanco izquierdo, entramos nosotros primero Copiados, señores, vamos, 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 pegados a la tercera, número uno aquí Tercer pelotón, nos preparamos para la saldo, empezamos por numerales a la entrada, vamos Vamos, vamos, detrás de ellos, izquierdo, detrás de ellos, vale, entramos y cubrimos el... Una vez dentro del hotel, nos encargamos de la parte derecha Venga, 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 vamos Pegaros a mí, ¿vale? Pegaros a mí Uno, flanco derecho, posición Uno, mantenga Uno, la espera Voy a ir número uno, ¿vale? Ya que ustedes no han dado todavía la clase SQB, ¿vale? Van a seguir mis pasos, ¿vale? Pedro, ponte a la izquierda directamente Vale, señores, sígueme Entramos Uno, avanza Salimos ahí para toda la valla, no hay prisas, repito, no hay prisas, con calma Padre, todo Tendremos una clase SQB el miércoles, continuamos Padre, otro salido Mi dedo está salido, ¿eh? ¿Te he herido? Loll, vale Planta baja, limpia Planta baja, limpia Planta baja, despejada Cúbreme lo que retrocedo para que me ponga una banda Cope Tres en el de atrás Vale, vale, quieto ahí Uno, posición, flanco derecho Pedro Dime En cuanto estés listo, avanzamos Copy Vale, listo Vale, retomo posición Vale, listo, Ray Adelante, empezamos Ray, negativo a la puerta Solamente hay entradas Alto Vale, libre de derecha Este me dio bien Está salido, Pedro Está salido Prohibido subir la siguiente planta Vamos a mantener esta planta Vale, señores Los del cuarto, entramos Entramos, entramos Limpiamos la planta No pasamos habitaciones, Doc Una avanzada Flanco derecho Vamos a la pared Hold on, por escalera Listo, avanzamos Venga Y no, mío uno Eh, bueno, no Siguiente habitación Tres, cubreme el balcón Límpiamelo Vamos a ir por el balcón Entramos por dentro Tres, mantienes la escalera Vale, entre dos, tres Al balcón, vamos Dos No te quiero poder haber expuesto Durante una puerta No había visto la puerta Que no te he curado Vale, Chuk No, 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 claro Fresnel, Ondan Poneos de acuerdo con Chuk Para que curen al médico Vale, vale Mantenemos hasta que yo esté operativo Venga, voy a curar yo bien Dispropiado Morfina, claro, claro Bien, una habitación limpia Venga Os quiero ver hablando Venga, venga, venga No hay prisa Pero las cosas bien Venga Ahí si no te han enseñado Despejar, eh Venga Es que no, ya te entramos Venga Despejado Despejado Es que continuamos Vamos Queda más No sabemos lo que hay todavía De la izquierda Venga Cuidado, abertura a la izquierda A ver Vale Entra uno y dos Recaución Despejado a la derecha ¿Dónde cojones están los otros dos? Entrando yo Despejado Que se vengan para acá, hombre Dice que avanzamos No, cruzamos escalera Mantenemos Eh... Joby, mantienes esta escalera y esta puerta ¿Vale? Para líder No tomamos la ventana o la puerta Que dejen a la dirección Norwiski Aún hay un búnker operativo Recebido Ojo que nos tomaste rumbo Norwiski Es que net Vale, vamos a mantener esto, eh Necesito... Vale Vale, hay el búnker operativo No vamos a movernos Vamos a esperar aquí Onan, informa Sector derecho del hotel Planta baja despejada Sub sota Lo otro es sota No, esto es planta baja Creo Vamos a movernos por binomios, ¿vale? Siempre intentaremos mantenernos juntos Siempre de vez en cuando Vale, ¿de dónde está Onan? En la escalera cubriendo En la... Cualquier cosa que baje por ahí Joby, escupe fuego como si no hubiera un mañana No hay civiles arriba Compia Ahí Venga, eh... El resto, limpia la habitación de nuestras seis Vamos, vamos, vamos Joby, copiado Joby Joby, eh... Othman, perdón Cubreme la escalera El hall ya está cubierto Primera sección proceda a subir Ojo con un fuego amigo Joby, la habéis copiado Mantenemos su posición Primera sección posicionado Armas en alta, en segilo, calladito Y avanzamos A la espera A la espera A la espera Primera sección proceda Como se me dice alguien Vamos, vamos Vamos Ahí, cúbreme la escalera Quiero Aquí Charimaya, adelante Othman, pasas a despejar La apertura que tenemos aquí En rumbo sur Esa apertura Te encargas a la derecha De la izquierda Derecha limpia Voy con el resto Te encargas a la derecha Te encargas a la derecha Yo de la izquierda ¿Te ves? Aquí, a la esquina ¿Me haces revisiones periódicas De las habitaciones Por si acaso alguien Entra por la piscina O yo que sé No debería pasar nada Pero muévete un poquito ¿Vale? Me refiero Me haces tú las revisiones De vez en cuando Sin exponerte en el balcón Joby, precaución Si ves agua en la escalera Ahora me lo vas a identificar Rápidamente ¿Vale? Puede que sea liado Hay gente arriba ¿Cómo ves? No puedo cubrir la pared No puedo cubrir la pared Vamos a ir No hay gente aquí Te ha ido a la mano derecha Colócate de pie Y cúbreme la portita Y se le pide Vete a la cúbre Ahí Ahí En las balconeras de dentro Arriba Contactos enemigos En las balconeras de arriba Skennet Conmigo vamos a limpiar Un poco los balcones Quiero asegurarme que están limpios Copi Busca nutre Vale, vamos a empezar por esta Vamos a echar un vistazo rápido No había problema Pero aún así Intentamos hacer poco bien Prefiero asegurarme Izquierda limpia Sin exponernos Desde aquí vemos todo, ¿verdad? Vale Pues nos animos Venga, siguiente metazo Para líder Coquil Verde para realizar pasadas Interrogo Por donde Somos pasadas Que va a realizar el Coquil Limpio Son pasadas Tu criterio Decreción Cambio Recibido Vale, continuamos Charly Mae Para la primera sección Capia Izquierda despejada Último para la habitación ¿No tienes? Voy a intentar sacar a otro Izquierda limpio Charly Mae para la 1-2 Capia 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 Perfecto ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué pasa con la primera sección? Pues que hemos caído casi todos menos los médicos ¿Me ni no? ¿Y no hay por más? Vale Es que, Ned, la primera sección ha caído prácticamente entera Vamos a reorganizarnos para aprovechar ese apoyo Vale Doc, a la posición el extremo derecho de las escaleras Quiero que me cubras esta entrada Donde está Joby Vete al otro lado Doc, mantienes la escalera El resto de pelotón conmigo en el hall Tenemos enemigos en el tercer piso Balconera de arriba Desde el centro de la sala Nos pueden alcanzar Nomás subir la escalera Subi Recibido No asomen Y tienen orden de subir más arriba Mantenga esa planta 1 posición Permiso para lanzar humo Y recoger a un herido Subi, vamos a subir a la misma Desperese al refuerzo de la segunda sección Y tío Ah, terrible Vamos a subir Venga Por el paralelo Venga Joby, a la derecha de la escalera Vale, levanta Doc, en nuestra posición Va a cubrir 1-4 De acuerdo para cubrir sectores Y rescatar a alfa 1-1 y alfa 1-2 1-4 creo que está subiendo Por las cadenas exteriores ¿Vale? ¿Rais? Copy, dime A ver, escucha Tenemos a un hombre justo Ahí arriba en la balconera No sé si la ves Vale Hasta donde estoy yo No nos alcanza Pero tenemos un tirador ahí Copy Voy a lanzar humo Para poder recuperar Vale 1-2 1-4 Ya he lanzado el humo Sobi Uno a la izquierda En la esquina de la izquierda Y otro a la esquina de la derecha ¿Vale? Sin que eso se exponga ¿Vale? Copy Adelante Sobi Recibido Todo lo que haga Infórmeme Yo no soy adivino A su vez Si encuentran Subidas escaleras De emergencia Laterales Infórmelo No lo sabíamos Y estamos subiendo Por la principal Sobi Dime Usa el humo Vale Lanzo humo y me aparto ¿Vale? Copiado Vale Vale Conciente Conciente ¿Dónde estás? Humo lanzado Sobi Retirate un poco Cuidado con Vale Uno a la posición indicada Cuidado eh Es en la balconera de arriba Sala central Atrás de las esquinas Venga Un avanza a flanque izquierdo No vamos a subir por aquí ¿Vale? Fuera Bajamos 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 César Bajamos Vale Vale Con eso vale Uno bajando Vale Rice Por el lado que limpias de tú Hay una escalera para subir Creo Copiado Vamos a subir Intenta avanzar por esa planta Por ahí ¿Vale? Copiado Venga chicos Queda poco Vamos Médico de Alfa 1-1 Mantenen escalera Vamos a subir por las escaleras Que estábamos cubriendo Tanto Hobby como Skent Como yo Adelante Uno en posición Inicio de escaleras Copi Tú siempre un piso por debajo En caso de que quieras cualquier cosa Ray parece que Alfa 1-2 se va a integrar Con nosotros Repite En segundo Copi Alfa 1-2 Vale 1-2 Hasta lo que es la mitad de la escalera ¿Vale? Cubridme a ver lo que veis desde allí Cuidado Alfa 1-3 procede a subir por las escaleras de emergencia Vale Que tengamos cuidado con el Skop amigo Que Alfa 1-4 Es un problema Copiado Ya me he subido Othman Mantente tú un poco más detrás Me pongo yo de 3 Para las comunicaciones Copi Mantente Vale Avanzad 1-2 Alfa 1-2 Alfa 1-2 Alfa 1-2 Nos vas a acuplar Copiado Buen trabajo Tres Cubreme esta escalera Subiendo Con el médico Copi Oído Cuando se junte Mantened ahí Mantened ahí En cuanto esté 1-2 Copi Me goff 1-2 Ray Aquí Subiendo Aquí arriba Aquí estamos Vale vamos a empezar a limpiar esto Copiado Ray Informo Somos uno y un médico Copiado Te vas a integrar con nosotros entonces Bien Binomio conmigo Gracias Kenneth Hobby Alfa 1-3 para Chalimay Alfa 1-2 Alfa 1-3 A la habitación Emta Conmigo Cubrimos el la pasillo Procibido Procibido Sube doc Mantengo Siguiente habitación 1-2 Limpio Comigo Lanzamos poco a poco Y les cubrimos Copiado Detrás estoy Vale al médico Vamos Conmigo Entra Siguiente habitación Contigo Entra Recibido Copi Copi Espejado Habitación 2 Limpia Habitación 3 Aguanta Entra 1-2 Espero 1-3 No tiene comunicación Entre vosotros En algún momento Paso derecha Aguanta Queda limpia Minomi 1 entrando Esta planta está llena de aliados y enemigos Rai Habitación 4 limpia Ondan informa de que vamos a proceder a entrar en el hall en breve Senta conmigo La publicación grande Cuidado con la balconera Hay tiradores en la balconera La habitación de la derecha Esta que tenemos aquí No está despejada 1-2 Preparaos y cubrid el hall Senta conmigo Vamos Entra dentro Vale Posibilidad para que entre yo A recuperar los heridos Vale Levanto Creo que sí Espérate Espérate que Es copiado Izquierda parece despejado Estamos en el hall 1-2 Mantén ahí En la esquina Ponte la esquina 1-2 Dime Entramos en el hall 1-2 Entrando hall Vale Están aliados Creo que está todo despejado Señores Están detrás mía Arriba Busca Mira Mira Abatido RTO para líder Adelante F1-4 nos informa de que tenemos que despejar la balconera Ya que parece ser que De hecho la cosa ha movido por ahí también Contigo Balconera ¿Te refieres a qué parte del hotel? Esto de aquí Rai De arriba Copy Habrá que subir ¿Tenéis algún hombre arriba Enta? Negativo En la escalera Enta no Pedro ¿Es alguno abatido algún hombre de traje calvo? Vale Vamos a subir Pedro RTO para líder Estamos buscando un hombre calvo Recibido por la escalera principal 1, 2, 3 y 4 Vamos Uno en movimiento Pedro Rai Procedemos a subir la escalera Vale Vale Tenemos aquí bastantes Tango Amigos eliminados O sea caídos Estamos curándoles Uno en posición Peace Peace maker ha caído ¿Cómo lo mantenemos? Eh Pedro Integrantes de 1-1 No tenemos ahora mismo nadie cubriendo la parte Lo que es la parte sur del edificio ¿Vale? Lo que es el flanco izquierdo Mahur Nos vamos con el número 4 1, 2 Empieza en movimiento Emta Un avanza Conmigo ¿Vale? Siempre Vas a ser el número 4 ¿Vale? Aunque no cubre la zona Vale Me coloco a la parte izquierda Estoy apuntando ¿Vale? Peace Peace ha caído Maur ¿Vas a faltar la cocina? Suéltalo Suéltalo Eh No Dale con la rueda al ratón Y suelo Con cuidado Buscamos a un hombre calvo Contraje El mismo Peace César Cúbreme esta puerta Joby Un herido Pedro Conmigo La de 3 2 1 Vale señores Eh Vale Despejado Emta Te estoy Te sigo Te sigo Pedro Entrando ¿Eres 1-4? Parte izquierda Es que net Está el hilo Copy Ponte de acuerdo con el médico Medico Bajo a planta Última Miembro de Joby Cubre toda la parte izquierda Emta Conmigo hacia la derecha Emta Conmigo hacia la derecha Recibido Medico Estoy en fuente Ender Métete detrás de la columna Balcón a la derecha Entrando Planta principal A Estíbulo ¿No? Aguanta ¿Es que net? Aquí Toda alfa 1-1 a tu disposición ahora Anula Fresnel Médico Ambrillador Y un recluta Rise Hay un contacto ahí Salimos ahí para toda la malla No estamos en un hotel Hospedados Hay enemigos en la planta de arriba No veo gente cubriendo escaleras Vale Vale Nos encargamos nosotros Pedro Mantenga ¿De qué? Eh Maur Vamos a la escalera Si tenemos escalera Salir abajo Tenemos La segunda sección Os recuerdo que Esta planta Uno Ser la grupa Recibido Cabo Póngase de acuerdo con Ondan Para cubrir Las demás sectores ¿Vale? No sabemos lo que puede haber Adiós Qué pedo Mantene Terreteo para líder No hay luz verde Para saltar A un camino Recibido Mantene Baur, deje Eh Descansillo de la escalera Vale, vale Mantene Es que no es Suerte No lo es posible Uff Vale Eh RTO Interrogue Si tenemos permiso Para que Uno Tres Limpiemos La planta Superior Del hotel Cámara Centro Hacia afuera Perimetro Objetivo Vuelve a base Y vaya a recoger Vehículo de transporte Mantenga Se gastaba Un momento Mantenamos líder Y ya se lo confirma Recibido Todo integrante Tercer pelotón Preparado para saltar La última planta Del hotel No entramos todavía Mantenemos la posición Líder de 1-3 Y 1-4 A la fuente Vale Líder de 1-3 Se le ha mandado Ayer a la fuente Para una reunión Se unieron conmigo Vale Los tres Copia Líder copia Mantén la posición Aguantame Vale Señores Vamos Bajo Bajo Ya hay gente Ahí arriba Bajando Baja Aquí Aquí Venta Aquí No bajamos Sí 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 Ah vale Como le digo a Ray Bajamos Tengo a mis hombres Cubriendo el pasillo De arriba Ya Vale No tenías orden De subir Copiado Entendí Que al limpiar El hotel Yo no recibí Ninguna Comunicación De planta limpia Vale Por eso No vi luz verde Para subir A radar Negoff Tintarrobo Lograste recuperar A radar No sé si uno de los ellos Era El primer Así que Coge posiciones Quiero que Tu pelotón Venga ¿Dónde está? El pasillo derecho Afirmativo Están en el pasillo Ahora mismo Están cubriendo Todo el hall Pero no No es un paso Recibido Pues Pedro Izquierda Cuando hacéis En la misma posición Avanzad A la vez A la vez Pero quiero que No necesitaris que yo os diga nada ¿Vale? Habláis de vosotros Vale Eso es sumo Por la zona izquierda Te refiere A la escalera De izquierda Nos preparamos Para continuar Avance Por la zona derecha Del hall Uno La espera Zona derecha Del hall Asimismo Detectadas Tres cajas De Objetivo Secundario Fin Recibido Ondan Informe Con La ligera Si quiere Que se ponga En la puerta De la principal Nosotros nos encargamos De la parte derecha ¿Vale? Mantenemos posición En cuanto Uno Cuatro Está Líder Informado Y Se nos A la hora De mantener Hasta que nos Revolvemos Con el Uno Cuatro Camino El Pelotón Actual ¿Vale? Quiero que Iniciéis A mi Orden Cuando yo Llego por radio El asalto Por este Cañón De escaleras ¿Vale? Por las Escaleras Principales Copiado Sí Pero A mi Orden Preparaos ¿Vale? Copiado Dejéis Maus Dejéis Habláis Háblale A Maus Por radio Dile que Venga Las escaleras Principales Estamos Con el Tercero Nego RT Paralidad Alfa 1 4 Listo Vamos A iniciar Afirmativo Lado Derecho Del Hó Recibido Uno Y Emta Empiezan El despeño Emta Hó Scanneth Empezamos No Antes Hó 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 Mantenemos Aquí El pasillo Emta Scanneth La habitación Esta que tenemos En rumbo 30 Despejando La del todo No hemos Entrado Líder Procedemos A avanzar Ya ¿Qué puerta? Joder ¿No está limpio? Eh ¿Qué? El pasillo Está limpio Vale Si nosotros Quedemos aquí Vale Raíz Te informo Nego Está con nosotros Vale Médico Está subiendo Le he mandado Esta posición Recibido Que cubra Sin miedo Sin miedo Vale Nada Mantenemos Eh Joby Esto te va a atrás Uno Y Emta Adentro No avanzar No avanzarás Entrando Informa Negoz De que cubra El hall Vale Que mantenga El hall Avanzo Adelantera Poco a poco Vale Ondan informa A14 Directamente De que empezamos A despeje Por el pasillo Derecho Del objetivo Habitación Uno limpia Vamos Siguiente habitación Saliendo Me coloco Vale Despejado Te sigo Joby Conmigo Habitación contigua Joby Limpia Es que ya limpia Dos limpia Por las ventanas A ver como Alfa 1-4 Aquí alfa 1-3 En el modo de que alfa 1-3 Procede a avanzar Cambio Despejado Vale Siguiente habitación La de izquierda No Es cainer Copiado La puerta Escalera Escalera Vale El retiro para líder Alfa 1-4 He encontrado El contacto Objetivo Cambio Recibido Vale Mantenemos aquí Limpio Alfa 1-1 Afirma Limpio Ondan Informas El último piso Del hotel Flanco derecho Limpio Alfa 1-3 Para Chalimay Informo Última planta Vamos a empezar A colocar a la gente Para tomar una posición Defensiva Vale Vamos a blindar el hotel Que no entra nadie Vale Desde esta planta No pueden saltar No son arañas Pero vamos Vamos a ir a la planta Justo que tenemos debajo Y tomamos posiciones de cobertura Vale Adelante Voy a ir con Nix Emta Emta ¿Sois todo alfa 1-2 Sois vosotros? Una maza Exacto Canal 21 De la 152 Vas a formar parte del pelotón Emta Número 4 Niko Número 5 Fresnel Tu nuevo numeral es el 6 Vale Vamos a ir hacia el hall Vamos a asegurar Todas las partes Donde están las emisiones Etc Vamos a informar A ver si los detonamos O que Preferente líder Chalimay Interroga si tenemos carga Negativo 4 1 negativo Negativo No negativo Pero negativo 1 oposición fuente Onda no informa Negativo Acá nos concentradas No lleva en el inventario Este Copiado Toda la compañía Sin cargas Onda no Me informa A 1 o 4 De que 1 o 3 Se encarga De tomar posiciones defensivas En la parte de la derecha Del hotel Hay un camión Del enemigo Algo Tiene cargas Quizás vaya Hay un camión En la entrada principal Del hotel Un camión Fuera Olvidado El piso Debajo Este Adelante En la entrada Principal Me informa 1 de mis hombres Que Tenemos un camión En el enemigo De que Liga Al momento El recibido 1 o 4 Asegure ese camión Y si está limpio Mire su contenido Vale Ray Parece que hay un camión Y le echan Alfa 1 o 4 Se lo ha ordenado Que lo mire Para todo el pelotón Nos preparamos para salir Nos vemos en la planta baja En la entrada Vaya Vaya la entrada principal Únase A 1 3 10 10 11 11 12 12 Gracias.